y qué pasa esta vez aquí red ser man en un nuevo vídeo class royal y he subido creo que bastantes copas y me gustaría jugar al de touchdown nunca lo he jugado y estuve jugando un poquito hoy lo que me hacía me hacía mucha gana jugarlo no así bien 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 hombre es tonto mi compañero que le ha dado que la que le ha dado el leñador un mongolo ay a la va ¡Ostras! ¡Ada! ¡Va! 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 Bueno, por lo menos... ¡A la ver! La princesa también ataca... ¡Va, Lesslie! ¡Vamos! ¡Asa-a-a-a-a! no no había dado cuenta de él de donde gigante muerte subida si ostras mira mierda bueno ¡Uff! Es baratilla. Demasiado caro el rayo. ¡Uff! Me gusta más el lanzador. ¡Uff! ¡Ostras! Mi compañero tiene un buen equipo, ¿no? ¡Uff! Leñador versus gonz. ¡Uff! 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 ¡Más mal! ¡Uff! ¡Uff! ¡Jajik! 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 ¡Ahhh! ¡Se ha escapado! ¡Eh! Yo no quería ponerla ahí. no 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 alguien hay la madre oh 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 no mi no no ah 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 Ahí va la bandida Ojo Máquina 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 ¡Suscríbete! Segundo strike ¡Ojo! Lo voy a hacer como si no quiere la... ¡No! 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 Ya está, ya está por ahí A ver Suerte Hombre, está barato, ¿eh? ¿2500? No sé ¿Te imaginas? A ver, ostras 20 montas Lo que chile es que me voy a comprar Bueno, voy a dejar ya el vídeo por hoy Por aquí Y eso, chavales Para que os haya encantado este vídeo Dan un buen like Y hasta el siguiente vídeo Adiós